Laura G. Comenta que la tienen muy consentida su hija y su esposo. Comenten y suscríbanse. Muy consentida me tiene mi esposo y mi hija. Gracias mi amor. Gracias. Ay, cebolla caramelizada. Ya tenemos la carne. Estamos haciendo una reducción de Jamaica con chile guajillo. Las papas a la francesa. Oh my gosh. ¿Cómo son chismosos? Oye, en canciones infantiles más. Muy bien. Eso. Muy bien mi amor.